La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Buenos días, somos de la Escuela Liceo Reforma Educativa y le agradecemos la invitación a DGES TV por estar aquí. Mis compañeros en la mesa son Daniela. Hola, mucho gusto. Fernanda. Hola, gracias por estar. Darinka. Hola, buenos días. Y Gina. Buenos días, ¿cómo están? Nosotros vamos a hablar sobre los problemas que enfrenta la sociedad. Chicos, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Fernanda, ¿te acuerdas cuando me contabas que estabas en el Metrobús y observabas cómo personas de la tercera edad iban paradas mientras unos jóvenes iban sentados y no les permitían el paso para que se pudieran sentar? Bueno, es que es triste saber que, aunque sabemos que está mal que lo que hacemos, no hagamos ninguna corrección, ¿no? O sea, ver a la gente parada y decir, le voy a dar la cinta y no, no lo hacemos, nos da igual, ¿no? Decimos, no, yo me quedo sentado, o sea, haga lo que quiera, ¿no? Entonces, es triste ver que nosotros seamos así con la gente, ¿no? Y más con gente de la tercera edad. Darinka, ¿cómo se han perdido los valores? Pues con la falta, en los adolescentes con la falta de atención, que los padres no están mucho tiempo en casa y no ponen atención a sus hijos. Y esto, se sienten culpables con esto y tratan de reemplazar su ausencia con cosas materiales. Gina, ¿también los medios de comunicación pueden influir para que esto ocurra? Sí, porque los medios de comunicación anuncian los productos que los niños quieren para reemplazar el tiempo perdido con sus padres. Entonces, los padres creen que al llevarles estos objetos como regalos, los niños estarán más felices, pero al hacerlo, los maleducan en lugar de educarlos. Daniela, ¿entonces los padres le están enseñando a los niños a ser caprichosos? Sí, porque el tiempo que no están con ellos, lo recompensan, como ya dijo Gina, con cosas materiales. Y pues, sí, ellos creen que con eso van a recuperar el tiempo perdido y no, no es así. Darinka, ¿también la escuela enseña valores? Sí, claro, el enseñar valores es una tarea de tres, de los padres, de los maestros y de nosotros mismos. Fernanda, ¿cómo podemos recuperar los valores que se han perdido? Bueno, eso tiene que ver con nosotros, porque si nosotros tomamos la decisión de recuperar esos valores que hemos perdido, lo podemos hacer simplemente con lo que comentabas del Metrobús, es una falta de respeto hacer eso. Y por ejemplo, también los padres deben de ver lo que hacemos, por ejemplo, corregirnos, no que nos regañen en sí, sino que nos digan, esto está mal porque en un futuro te va a poder ayudar. Daniela, ¿cómo los padres pueden corregir esta actitud? Bueno, dejar un poco al lado el trabajo, porque es lo que hace que los padres no estén con sus hijos y ayudarlos, ponerles límites y volver a hacer como antes, ponerles otra vez valores y las reglas que había antes en casa. Gina, ¿cómo que poner límites? O sea, marcar límites, como por ejemplo, que dejen los carritos tirados ahí y entonces el papá pase, y lo que puede pasar es que el papá pise un carrito y se fracture, no sé, la columna, y el pobre niño está ahí desamparado, no, eso está mal. Entonces lo que tiene que hacer un papá para evitar todo esto sería ponerle el hasta aquí, es decirle, ¿sabes qué? Después de que juegues con tus carritos, lo que tienes que hacer es recogerlos y guardarlos, porque si no estarías proliferando un daño físico hacia otra persona. Fernanda, ¿qué valores son necesarios que desde ahorita se empiecen a recuperar? El respeto, la humildad, la honestidad sobre todo, el respeto es muy importante, pero también pienso que la honestidad tiene que ver, son de las más importantes que pienso que debemos de recuperar. Y Darinka, ¿tú qué opinas sobre esto? Pues sí, tienes razón mi compañera, el respeto es el principal valor que se tiene que recuperar, y esto le falta mucho a México. Gina, ¿el valor, el decir, respetar y respetar a los demás, es muy cierto? Sí, es cierto, porque si tú quieres que te respeten, tienes que respetar pues como un acto subsecuente, no puedes exigir si no das. Y Daniela, ¿tú crees que si los padres empiezan a recuperar esos valores, podremos tener una mejor sociedad? Sí, no digo que al instante, pero poco a poco se va a ir mejorando la sociedad, recuperando los valores. Fernanda, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, la verdad pienso que sí es importante recuperar los valores, y más cuando estamos pequeños, porque va a ser más difícil cuando seamos adultos, y sobre todo tener conciencia de lo que hacemos. Si por ejemplo nosotros estamos faltando el respeto a una persona, estamos violando la libertad de alguien o algo así parecido, tenemos que tener un alto, porque esto no nos va a ayudar nada cuando seamos grandes. Entonces Darinka, desde pequeños debemos de tener ya los valores. Sí, claro, desde pequeños nos los deben de implementar, y es muy importante porque si nosotros aprendemos a vivir con esos valores, pues ya de grandes podemos aplicarlos, y podemos hacer de este México, de nuestro país, un México mejor. Gina, ¿cómo podremos aplicarlo? Podríamos aplicarlo solamente en las pequeñas acciones del día, cediéndole lugar a un viejito o una señora embarazada, ayudando a cruzar la calle a personas, no sé, ciegas, que no pueden ver si pueden pasar o no, porque si no se los pueden atropellar. O sea, hay que poner cada quien nuestro granito de arena, porque si no, está cada vez peor. Y Daniela, ¿crees que si nosotros ponemos de nuestra parte, los otros también tratarán de ponerlo? Pues sí, primero hay que empezar por nosotros, para cambiar a los demás, porque si no cambiamos nosotros mismos, ¿cómo vamos a cambiar a los demás? Y yo creo que sí, que hay que cambiar primero uno en su persona, para ya después poder cambiar a los demás, poco a poco y tener una mejor sociedad. Nos han llegado sobre… nos han mandado un comentario que dice, nosotros consideramos que también ha influido la televisión, lamentablemente no se interesan por fomentar los valores. ¿Qué tan cierto es esto? Pues es muy cierto, hay por ejemplo programas que los papás le permiten ver a los niños, donde no implementan ningún valor, ningún respeto, y esto pierde… esto hace que los niños lo tomen como ejemplo y lo apliquen en su vida. Fernanda, entonces habría programas en la televisión que pueden decirse groserías y los padres lo permiten ver. Bueno, muchas veces no es que los padres nos permitan verlo, sino que simplemente como no están o no se dan cuenta, lo hacemos, y simplemente no nos interesa si tienen valores o si no. O sea, con que te guste, con lo que veas, es lo que pega. También nos ha llegado un comentario que refuerza lo que nosotros hemos dicho, los principios y valores se deben conservar para siempre. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Sí, porque si no, o sea, cada vez México iría en decadencia, como las sociedades del mundo antiguo que tenían un auge, y de repente se iban hacia abajo porque perdieron el orden, entonces aquí se perdería el orden por la falta de valores y límites. Nos llegó un comentario que dice, la escuela refuerza, pero la familia es la principal en dar los valores, lamentablemente no se está dando así. También nos han llegado felicitaciones, por ejemplo, felicidades, maneja muy bien la temática y excelentes comentarios. Bueno, Darinka, ¿qué es más? ¿De dónde un niño puede sacar los valores para ser una mejor persona? De la familia, todo viene desde la familia. ¿Y la escuela solo refuerza? Sí, la escuela ayuda a ponerlos en práctica, nada más. Fernanda, ¿cómo lo refuerza la escuela? Pues simplemente, por ejemplo, nosotros en la escuela debemos respetar a la autoridad que se está en ese momento, por ejemplo, un profesor, etcétera. También podemos, también el respeto, respetar a nuestros compañeros y tratarlos con la mejor disposición exactamente de lo que podríamos hacer. ¿Ustedes han observado cómo personas practican valores aún en nuestra sociedad? ¿Como por ejemplo, darle lugar a un anciano o simplemente cuando ocurre un accidente natural como un terremoto, han ayudado a esas personas? Sí, bueno, yo tengo un ejemplo que es sobre mi escuela, que cuando ha habido algún desastre natural en algún otro país del… en alguna otra ciudad del país, hemos recolectado comida, muchos víveres y se los hemos llevado, bueno no yo pero los alumnos personalmente y conviven con ellos, entonces yo creo que todavía hay gente que sí ayuda. Nos llegó una pregunta que dice, ¿los padres deben ser amigos de los hijos? Sí, pero poniendo límites, porque pues también no puedes darle toda… no toda la confianza, sino todo lo que hace un amigo, por ejemplo, dejarlo un amigo no pone la educación, no pone límites y pues eso deben de hacer los padres, tienen que ser sus amigos pero con límites. Fernanda, ¿qué opinas de esto? Bueno, yo pienso que es padre que tu papá o mamá sea tu amigo porque simplemente no llevarías una relación de madre e hija o padre e hija, sino también podría ser de amiga, que le tuvieras la confianza a la mamá de decirle todo lo que te pasa en día, todo lo que te sucede y eso es muy padre la verdad, yo pienso, pero también está bien que aparte de que sean nuestros amigos, sean nuestros padres, que nos inculquen los valores y que nos digan qué está mal y qué no. Gina, ¿algún comentario sobre esto? Bueno, a mí no me agrada la idea de que nuestros papás sean los padres, bueno, que nuestros papás sean nuestros amigos, sino que nuestros papás tienen que tener un 75% de conciencia de que lo que hacemos está en sus manos y el otro 25% tiene que estar en que, pues sí, tenemos que tener confianza en ellos, que pueden ser nuestros amigos, pero pues no siempre, por ejemplo, si empiezas a golpear a tu abuelo, bueno, nada de tu abuelo, a tu hermano, que te digan, no, 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 eso está muy bien, hijo, duro, duro, duro contra él, no, pues no, no te va a decir eso por lógica, te va a empezar a regañar, pero si tú tienes la mentalidad de que a este amigo le vas a decir, oye, no, no se vale, si somos amigos, ¿por qué me estás diciendo que no le puedo pagar si se acaba de robar mi chocolate? Y entonces uno se enoja y cree que puede hacer lo que se le antoje, pero la verdad es que no, tenemos que tener conciencia de que los padres son padres y que no hay nada que lo pueda cambiar, digo, eso opino yo. Mandamos saludos a las escuelas conectadas que serían las 7, las 73, 108, 116, 43, 56, 60, 82, 53, 75, 48, 62, 51, 62, José Vasconcelos, 39, 78, 27, 26, 96 y 68. Muchas gracias por estar conectados. Y aquí hay una que dice, los medios de comunicación deben de reforzar los valores, pero ¿cómo los medios de comunicación podrían reforzarlos? ¿Cómo podrían dar valores a los niños hoy en día? Pues con programas educativos, con programas que enseñan los valores y que los apliquen. ¿Un programa que ustedes hayan visto y que haya fomentado sus valores de pequeños, que hoy en día desgraciadamente casi no los pasan? Bueno, de pequeños había muchos, muchos, ahora ya los programas ya no son nada entretenidos, ni nada educativos, ya todos tienen violencia o algo así, pero antes sí había muchos. Es que uno cree que como somos adolescentes nos gustan todas estas cosas, ¿no? Que violentas, que con sangre, todas las cosas y la verdad ni siquiera llama la atención, a mí me gustaría un programa que demostrara cómo es la vida real, que no nos mostrara puras fantasías. Entonces, casi todos los programas de medios de comunicación son falsos? Bueno, yo no diría que son falsos, sino que no tienen la suficiente realidad, o sea, solamente están dando sus puntos buenos de la sociedad, pero no dicen lo que en realidad pasa. Lo que deberían hacer es poner ejemplos de la vida cotidiana, no que puedas volar o que tengas el suficiente dinero como para comprar, no sé, unos zapatos con cohetes. No, pues no. Entonces, tendrías que poner en realidad lo que necesitamos. Y entonces, aquí dice, un comentario que nos mandaron dice, más bien ver qué tipo de programas ves por internet y TV, ¿el internet también ha ayudado a esto? La verdad es que generalmente nosotros entramos al internet no para investigar algo, sino para entrar al Facebook, todas estas cosas, nunca nos ponemos a ver realmente lo que pasa, le apostamos a que nadie, ni seguro, ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando en otros países, cómo está nuestro país hoy en día, nos fijamos en cosas que realmente no te van a ayudar cuando seas grande. Gina, ¿y los adolescentes hoy en día solo entran a internet para estar en Facebook, Twitter y ya? Bueno, o sea, no está mal que entren, sino que se van por lo banal. Lo que deberían hacer es tener un poco de banalidad, pero al mismo tiempo tener conciencia por el México que hoy vivimos. O sea, no es lo mismo de hace 50 años. Hace 50 años uno podía caminar por las calles y no llegaban y te asaltaban. Y ahora sí, o sea, eso es malo y eso se fomenta por la falta de valores y de límites, porque las personas que vivieron, no sé, hace unos 10 años, tampoco lo tenían, pero como ahora sí, decían, ah, pues bueno, ¿qué más da si todo el mundo lo hace? ¿Por qué yo no? Y eso está mal. Darinka, ¿cómo el internet podría fortalecer nuestros valores? Pues más que nada, este, sabiéndolo usar. Daniela, ¿cómo podemos utilizar bien el internet? Pues, pues no, no investigando cosas que no se deben, como decía Gina, y investigando cosas que nos sirvan, ¿no? Muchas veces, bueno, yo lo he hecho, que digo que voy a hacer la tarea y pues no la hago y me meto a chatear, ¿no? Y ahí estar viendo las noticias, pero, pero pues sí, deberíamos meternos mejor a investigar cosas que nos sirvan. Fernanda, ¿también el internet tiene cosas malas? Claro que tiene cosas malas, pero simplemente con, nosotros hacemos que sea malo, porque muchas cosas, nosotros, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros, y muchas veces que son malas, pero no es cierto, lo malo es cómo lo utilizamos nosotros. El internet no es malo, es una ventaja que tiene el ser humano para tener disposición de información que alguno no conocía, ¿no? Lo malo es cómo lo utilizamos que nada más estamos en Facebook, Twitter, buscando cosas que nos sirven. La escuela secundaria 21 nos manda felicitaciones, felicidades a los alumnos, son muy claros y ubicados en sus comentarios. La 68, felicidades. La 73, para buenos programas, canal 11, 22 y 34. La 73, los medios de comunicación se enfocan más en la mercadotecnia que en los valores. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo ven que los medios de programación es puro infomercial y todas esas cosas? Pues la verdad es que al final no va a servir para nada todo lo que hacemos hoy en día. Ver tanta televisión, entrar al Facebook, no va a servir de nada. Uno ahorita desperdicia su tiempo y piensa que es lo mejor, que por eso va a tener una buena vida y no es cierto. En vez de ponerse a ver qué realmente interesa, ver algunos programas educativos, ver cómo mejorar cada día tu país, no lo hacemos. ¿Y los padres qué programas de la televisión creen que serían los correctos para educar mejor a sus hijos? Ah, bueno. Por ejemplo, mi papá, bueno, él siempre anda viendo History Channel, todos esos en donde pasan cosas históricas. Y no solamente históricas, también te pasan de las situaciones de los países, por qué hubo guerras o de las civilizaciones antiguas. O sea, uno también tiene que estar informado, pero divertido a la vez. No solamente tienes que estar ahí en History Channel todo el día, sino también en otros canales, no sé, viendo caricaturas, pero al mismo tiempo hay que combinar, alternar más bien la educación, no sé, la educación actual que hoy se tiene con los programas y la educación que se da en la escuela, porque, por ejemplo, esos programas te pueden servir para una tarea. ¿Qué tal si no la haces? Y a la tarea, ching, no me sé algo sobre Mesopotamia. Y entonces, ah, del programa, del programa, ah, y lo anotas. Y la misión no te dice nada porque sabe que es verídico. La información que das. La 73 nos manda un comentario. Los programas no son falsos, sino que carecen de un buen contenido que sea en beneficio de la audiencia. Pues esto ya lo habíamos comentado y Fernanda dijo que sí, que es nosotros. Que creen que por ser adolescentes nos va a gustar ese tipo de programas, pero si realmente quieren hacer algo por nuestro país, pongan programas que realmente nos inculquen algo bueno, que nos enseñe una frase, un valor en día, que nos diga algo bueno de nuestro país. Y bueno, pues para terminar, hemos… ¿Cuál es tu comentario final, Tarinka, de todo lo que hemos hablado? Pues que debemos implementar los valores, más que nada el respeto es el principal y el que falta mucho en este país. Y si queremos un México muy bien, si queremos un mejor México, es necesario el respeto. Daniela, ¿tú qué crees? Bueno, que hay que poner en práctica los valores y obedecer los límites y… Y Fernanda, ¿qué debemos de hacer? Bueno, yo para concluir, lo que debemos hacer es preocuparnos realmente por nuestro país, en vez de hacer cosas que no sirven, de verdad. Yo espero vivir cuando sea grande en un México diferente al que estamos viviendo hoy en día. No me gustaría que mis hijos, o como si tenga o no, no me gustaría que la siguiente generación viviera en un México como el que estamos viviendo ahora. Tarinka, ¿estás de acuerdo con lo que dijo esta Fernanda? Sí, claro, yo también quiero un buen México, un México mejor, no en el que estamos viviendo ahorita. ¿Y Gina? Ah, bueno, yo diría que sí, que hay que cambiar México, porque así México va a ser grande y poderoso, y tal vez no sea el más rico del planeta, pero tal vez tenga mayor civilidad que todos los países del mundo, y entonces así seríamos un México mejor. ¿Y cómo? Ay, gracias, que amables. Gracias por seguirnos, somos de la Escuela Legislativa de Reforma Educativa, y volvemos a agradecer a DGSTB por permitirnos estar aquí. Gracias. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por Secundarias Técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Gracias. 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 Gracias.